En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiro Del lado norte los Pérez, del lado sur los García Por culpa de las mujeres que uno y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas es el triste testimonio Que por esos andurreales anduvo suelto el demonio Ahí va un saludo para mis cuñados Teto, Ratón y Javier García Hasta Montescovedo Compadre Puma de Sinaloa, vámonos a Chicago Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan y el odio las va matando Y en el rostro siempre llevan la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan llorando en el camposanto Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas y es el triste testimonio Que por esos andurreales anduvo suelto el demonio Oh, 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 oh Gracias por ver el video